Yo veo YouTube. Edmund Burke dijo que la única cosa necesaria para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Y luego Jordan Peterson dijo que un hombre bueno no es inofensivo. Un hombre bueno es un hombre muy peligroso que se tiene a sí mismo totalmente bajo control. Y si piensas que los hombres duros son peligrosos, espera a ver de lo que son capaces los hombres débiles. Estas son frases de Jordan Peterson que les traigo como reflexión precisamente en este tiempo donde la masculinidad está tan mal vista. Este video lo estoy haciendo específicamente por un comercial que sacó hace un tiempo ya Guilet. Que por cierto yo me afecto con Guilet porque a mí me interesa bien poco, me tienen sin cuidado lo que ellos hagan, lo que dejen de hacer. Simplemente tengo esa cuchilla, me la regaló la que tengo, me la regaló mi papá cuando tenía yo qué sé, igual 16, 17 años. Y es con la que me afecto a día de hoy todavía porque es una Mac 5 que tengo hace un montón de años. Así que qué le voy a hacer. A mí realmente me interesa bien poco este tema en específico de usar o no. Yo uso lo que me conviene usar independientemente de lo que la marca quiera transmitir o no. Simplemente voy a dar mi opinión aquí. Si tú eres de los hombres que nunca sale de casa sin golpear a una mujer. Si eres de los hombres que se aprovechan de sus subordinadas en el trabajo o en la casa con las empleadas domésticas. Si eres de los hombres que no puede pasar un día sin violar a una mujer. Si eres de los hombres que abusa desde niño de sus amigos y les hace bullying a todos a sus alrededor. Pues entonces podemos sacar la conclusión de que todos los hombres estamos enfermos de masculinidad tóxica. Aquí yo les traigo algunas estadísticas porque estoy viendo muchas estadísticas. Y me agobian mucho las estadísticas que traen de que el 99% de los violadores son hombres y no sé qué y no sé cuánto. Creo que esto mejor que yo lo va a aclarar un tío hetero. El que quiera ver esto se puede pasar por el canal de un tío hetero. Pero quiero traerle algunas estadísticas también. Como que el 93% de las fatalidades laborales. Como por ejemplo los bomberos. Como por ejemplo los policías. Como por ejemplo yo que sé en la construcción. Por ejemplo que en Uruguay recuerdo que era un muerto por mes. Esa era la estadística en Uruguay cuando yo trabajaba en la construcción. El 93% de las víctimas fatales en los accidentes laborales recaen en los hombres. Y esto es una estadística de la que no se habla. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a decir que la testosterona es una hormona que simplemente nos lleva a ser agresivo. Que la testosterona es una hormona que nos lleva a hacer cosas malas. Que es la que nos lleva a violar. Hay una diferencia entre educación y genética. Y esto lo quiero dejar bien claro en este video. Porque el 99% de los violadores son hombres sí. Pero el 99% de los hombres no son violadores. Por ejemplo hace un tiempo hubo un tuit de una feminista que se hizo muy viral y que decía lo siguiente. El 99,99% de los violadores son hombres. El 95% de los homicidas son hombres. El 30% de los hombres violaría si no hubiese consecuencias penales. Pero yo soy muy injusta porque generalizo. Injusta no pero a lo mejor un poco malintencionada pues sí que eres ¿eh? O lo que es más probable es que hayas comprado estos mensajes sin ni siquiera entenderlos. Y ahora pues los vendes un poco al por mayor porque soportan algo que ya habías decidido de antemano. Y es que los hombres son malos y los hombres son culpables. La realidad es que en España hay 23 millones de hombres y 24 millones de mujeres aproximadamente. De esos 23 y 24 millones en 2018 2.695 hombres y 121 mujeres habrían sido condenados por algún tipo de delito sexual según el INE. Un 0,01% de varones con respecto a la población total. Eso para que Pilar Diz lo entienda significa que el 99,99% de varones no han cometido ningún delito sexual. Por otro lado 954 hombres y 133 mujeres habrían sido condenados en 2018 por alguna forma de homicidio según el INE. Que son un 0,004% de varones con respecto a la población total. Que esto quiere decir para que Pilar Diz no se entienda que el 99,996% de los hombres son gente absolutamente normal. Que probablemente pues lo único que hacen es levantarse a las 6 y media de la mañana y desayunar unas tostadas e irse a trabajar. Creo que es más del 99. El 99,97% de los hombres no son violadores. El 79% de todos los homicidios recaen sobre los hombres. O sea aquí nos damos cuenta de que no son las mujeres las que más mueren. Los que más mueren son hombres. Cerca del 50% de los padres que se les fue retirado totalmente los derechos de visita sobre sus hijos aún apoyan financieramente a sus pequeños. 80% de los suicidios a nivel mundial recaen sobre los hombres. 75% de las personas sin hogar son hombres. Y si crees que los hombres duros son malos, espera ver de lo que son capaces los hombres débiles. En estos días me escribió un chico preocupado por la salud de su novia. Producto de que su novia estaba sufriendo de diabetes. Y él me estaba escribiendo preocupado que quería ayudarla, que quería hacer todo lo posible por ayudarla con respecto a la alimentación y a un montón de cosas. Y yo puedo dar fe que prácticamente todos los días me llegan mensajes de chicos muy jóvenes preocupados por la salud de su familia. Chicos que me escriben sobre sus padres. Chicos que me escriben sobre seres queridos, cercanos. Sobre que quisieran que vieran ciertos videos. Sobre que quisieran que cambiaran su mentalidad con respecto al ejercicio, con respecto a la alimentación. Y es que los hombres fuertes son los que aceptan la responsabilidad. Y esta es la diferencia. Este es el otro 99,97% que no quieren ver esta rama femenina que se ha abierto ahora. O este feminismo extremo que se está viendo ahora. No quieren ver que hay un 99,97% de los hombres que realmente la testosterona lo lleva a cometer actos heroicos. Porque cuando tú miras a un tipo que arriesga su vida, por ejemplo, en un incendio. Un bombero que se mete en un incendio a salvar un anciano, a salvar un niño, incluso a salvar un perro. Eso simplemente te lo lleva a hacer la testosterona. De hecho, desde hace muy poquito estaba viendo un video de un chico, un niñito pequeño. No sé, yo no sé la edad evidentemente a este niño. Pero ponle que estaba entre los 5 y los 7 años y un pitbull lo ataca. El otro niño sale corriendo porque también era muy pequeño como él. Y otro chico que era más grande, ponle que estaba entre los 15 y los 17 años. Vino y le hizo, o sea, le hizo algunas murumacas, pitbull, no sé qué. Se metió y salió corriendo. Y el pitbull lo salió a perseguir a él. Estos generalmente son actos que una mujer no haría. Precisamente porque estos son actos a los que te lleva la testosterona. A los que te lleva ese heroísmo instantáneo, digamos. Ese heroísmo que algunos hombres llevan a cabo y no se sabe por qué. Como por ejemplo todos los bomberos que murieron cuando pasó lo del 11 de septiembre en las torres gemelas. Que se metieron ahí abajo y la pasaron terrible porque después vinieron todas las demás. O sea, pasó todo lo que pasó después y pues bueno. Se cayeron las torres y ellos no esperaban eso. Todo ese tipo de heroísmo viene precisamente de ese 99,97% de los hombres que ustedes no quieren reconocer. Que ustedes no quieren ver que son hombres de bien. Que son hombres que se preocupan por su familia. Y entonces cuando ustedes quieren englobar a los hombres y meterlos en el campo de las mujeres. Cuando ustedes quieren que los hombres también sean feministas. Lo que están haciendo es crear una sociedad en donde todo esto se borre del mapa. En donde todo esto no exista. Y de hecho he estado viendo algunos análisis y algunos estudios sobre el descenso de la testosterona desde los años 80 hasta la actualidad. El descenso de la testosterona ha sido espectacular. Y estoy hablando a nivel general. O sea, no estoy hablando en un hombre o dos hombres sino que estoy hablando a nivel general. La testosterona de los hombres a nivel mundial en los años 80 era mucho más alta que la de los hombres ahora mismo. Y ha venido descendiendo con el paso de las décadas. Y yo creo que precisamente es una, por la falta de ejercicio. Dos, por los videojuegos. Creo que los videojuegos influyen muchísimo en esto. Alimentación, evidentemente, todos los problemas que hay con la alimentación procesada. Que esto es un tema muy largo de tocar. Entre otros temas más. Los descensos de la testosterona están siendo muy, muy, muy evidentes. Y hay muchos estudios que lo demuestran. Búsquenlo ustedes por ahí. Y esos hombres fuertes que acertan la responsabilidad son los que se necesitan en esta sociedad. Porque ser hijo y nieto conlleva responsabilidad. Así como padre, esposo y así como seres sociales que son. Aquí yo les quiero contar una vez. Les voy a contar esta historia como yo recuerdo aproximadamente. No quiero que este video sea muy largo. Pero recuerdo que un día en Cuba los niños íbamos solo a la escuela desde muy pequeños. Ponle que yo tenía 10 años, 11 años aproximadamente. Por ahí. Ahora no estoy muy seguro. Y recuerdo que en la calle me encuentro con un niño que se empieza a meter conmigo. Pero que este niño era más pequeño que yo. Era más chico que yo. Y pues yo voy y le digo, ¿qué te pasa? Y como que intento un poco que abusar de él. Y él me dice, ¿a que te llamo mi hermano? Y ahí le meto un grito al hermano. Y el hermano salió. El hermano era más grande que yo. Ponle que tenía 15, 17 años. No tengo ni idea. Pero sí era bastante más grande que yo. Incluso empecé a llorar. Porque me quedé pasmado. Imagínate un niño de 10 años. Y dije, me van a cagar a palo aquí mismo. Pero con tan buena suerte que en eso llegó mi papá. O sea, en eso venía caminando mi papá. Y mi papá me dice, oye, ¿qué pasa? Que estás llorando, no sé qué. Y ellos dos estaban delante de mí. Estábamos los tres juntos ahí. Ya no estábamos discutiendo. Yo estaba llorando. Y ellos dos me estaban diciendo cosas. Y mi papá me dijo, ¿qué pasó aquí? Y ahí yo les conté, no, que él se metió conmigo. Y él le dijo, no, mentira. El que se metió conmigo fue él. Y por eso llamé a mi hermano, no sé qué. Y ahí más o menos. Mi papá me dijo, ok, no ha pasado nada. Nos fuimos y ya está. Cuando llegamos a la casa, el viejo me dijo. La próxima vez que te metas con alguien más pequeño que tú. Con o sin razón. Te las vas a tener que ver conmigo. No me importa quién tiene la razón. O sea, no me importa si la razón la tienes tú. O si la razón la tiene él. No me importa de quién es la razón. Si te metes con alguien que es menor que tú. No solo menor que tú. Sino que es más débil que tú. Te las vas a tener que ver conmigo. Porque eso no es lo que yo estoy criando. Yo no estoy criando a un abusador. Y esta es la diferencia entre los hombres fuertes y los hombres débiles. Ser hombre y ser masculino no es malo. Lo malo es ser débil. ¿Quieres que te diga por qué los hombres débiles son los que cometen las violaciones? Porque no son capaces de conquistar a una mujer. Más allá de que algunos evidentemente pueden estar pirados de la cabeza. No digo que no. Hay enfermedades mentales, etc. Gente que son pedófilos, etc. Pero la mayoría de los hombres que violan a una mujer es precisamente porque no son capaces de conquistarlas. Y estos son hombres débiles. Que quieren alcanzar por la fuerza lo que no pueden a través de otros métodos. Y estos son precisamente los hombres débiles que ustedes quieren crear. Y estos son los hombres débiles que yo no quiero que hayan en la sociedad. Hay una parte en la película de Rey León que después quiero hacer un análisis más completo de esto. No sé si me lo permitirá este canal. Probablemente abra otro canal para este tipo de video que quiero hacer. Comparaciones entre película, música, etc. Pero hay una parte de Rey León, por eso extraño dibujitos o películas animadas de este tipo. Y no los voz esponjas y todas las porquerías estas que están saliendo ahora. Hay una parte en la que Nala discute con Simba. Y Nala le dice, si estuviste vivo todo este tiempo, ¿por qué no regresaste? Te lo dije, ¿no te encanta? Que podríamos vivir aquí por siempre. Es sorprendente. Pero todavía no entiendo una cosa. Estuviste vivo todo este tiempo. ¿Por qué jamás volviste? Y esto es una parte clave de esta película, porque el hombre débil abandona su reino. El reino de un hombre es su familia. Y cuando tú dejas a tu familia, eres un hombre débil. Y esto es lo que ustedes nuevamente están creando. Te necesitábamos. Y ahí Simba le responde, ¿sabes qué? No importa, Hakuna Matata. Lo más importante es ser feliz y que pasen las cosas y no sé qué. Y esa es la respuesta de los hombres débiles, que solo miran lo que han sufrido de ellos y no lo que han sufrido los de su reino. Simba, Scar devastó las tierras del reino. A causa de su debilidad. O sea, porque a causa de la debilidad de Simba, todos en su reino estaban sufriendo. No hay comida ni agua. No puedo ayudarnos. Las hienas estaban comiendo todo, no quedaba nada. El reino estaba sufriendo a causa de la debilidad de Simba por la mentalidad de Hakuna Matata. Esa es la mentalidad que ustedes quieren para los hombres. Esa es la mentalidad que yo no quiero para los chamaquitos que me están viendo. ¿No te importa tu madre? Esta es tu responsabilidad. Tienes que retar a Scar. Y como les digo, esto lleva a un análisis bastante más profundo. Pero por ahora solo decirles que un hombre bueno no es inofensivo. Un hombre bueno es un hombre muy peligroso que se tiene a sí mismo totalmente bajo control. Lo que sucede cuando gobierna un rey o una reina débil es caos. Eso es lo que sucede cuando gobiernan los débiles. Y si lo comparamos con la película de Rey León, nos vamos a dar cuenta que Simba estaba renunciando a ser rey. Él estaba renunciando a ser el rey por la mentalidad de Hakuna Matata. Ah, Hakuna Matata. ¿Qué cosa? Lo aprendí estando aquí, ¿ok? Es que a veces pasan cosas malas y no puedes hacer nada al respecto. Entonces, ¿por qué preocuparse? ¿Por qué preocuparse? ¿Qué te ha pasado? Y eso mismo es lo que les pasa a muchos de ustedes cuando abandonan sus familias, cuando abandonan un montón de cosas. Eso mismo es lo que les pasa a ustedes. Eso mismo es lo que les pasa a ustedes cuando caen en las drogas, cuando caen en el alcohol. Eso es lo que muchísima de esta gente quiere crear. Hombres débiles. Eso es lo que yo nunca voy a intentar crear desde mi canal. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. No tienes idea de lo que he pasado. Salí en busca de ayuda, Simba. Creo que hice mal en venir. Adiós, Simba. Adiós, Simba. Adiós. E, ya está. Agarostat, Arso, Izabatura. Gracias.